El Ayuntamiento de Chiclana, a través de la Delegación de Vías y Obras, ha instalado una nueva pasarela peatonal sobre el arroyo Carrajolí a la altura de la Ézar de la Barrosa y que conecta las urbanizaciones Cerro Molino y Doña Violeta. Una pasarela que sustituye a la ahora ya existente y que se encontraba en mal estado de conservación. Según ha destacado la delegada de Participación Ciudadana y Obras, María Ángeles Martínez, los vecinos de la zona han trasladado la necesidad de mejorar el estado de la pasarela existente en la zona y que era muy necesaria para el tránsito de personas entre la zona de Cerro Molino y la playa. Así, tras comprobar su estado de conservación, se ha procedido a su sustitución por una nueva de mayor altura y completamente nueva. En cuanto a los trabajos que se han ejecutado, estos han consistido en el desmontaje manual de elementos de protección, tales como tensores y poses de acero galvanizado, desmontaje de la plataforma existente hasta ahora, instalación de estructura metálica a modo de nueva plataforma sobre los pilotes existentes, revestimiento del firme mediante tablones de madera tratada, instalación de barandilla de madera y solera de hormigón y adoquinado.